Juan Manuel Santos, con un Nobel comprado, es el mayor traidor, el mejor impostor que haya dado Colombia. Por su culpa el país no progresa y está desunido. Ernesto Samper, el gamín más grande de la política colombiana, se dio el lujo de convertir el noble ejercicio de la justicia en un instrumento político desestabilizador. María Ángela Holguín entregó nuestra plataforma marina al régimen nicaragüense y le dio patente de corzo a Maduro para invadir el país de comunismo, dirigido por el G2 cubano. Daniel Samper, tío y sobrino, Adalides del mamertismo, el primero, padre del viejo parche comunista de Consuelo Montero, el segundo, un burgués, mal remendo de los mamertos originales. Y Alejandro Santos, la continuación de la maldad de su padre y su tío, de las que se creen más rancias familias de la bolengo capitalina. Malcriados sinvergüenzas que literalmente se tiran la democracia jugando a ser revolucionarios y comunistas, cuando siempre se han dado la buena vida a costa de la nación y de la sociedad a la que traicionan. Su engaño no es a Duque o a Uribe, su engaño puede llevar a la ruina a toda la nación.